¡Ahí está la bandera! ¡Es la recta final! ¡McQueen es el líder! ¡Ok! ¡Enseña lo que tienes! ¡Eso fue eso! ¡Spawn es el ganador! ¡Eso fue inesperado! ¡Ni el Rayo ni Bobby lo vieron venir! Una cosa es ser veloz, pero no hemos visto a nadie cruzar la meta Con esa velocidad y poder, desde que un joven Rayo McQueen apareció en escena Oye, Bobby, ¿quién es él? Es, uh, Jackson Storm Sí, un recién llegado Gracias a todos, ¿en serio? De verdad lo agradezco, que me hables todos ¡Hola! Jackson Storm, ¿verdad? Oye, qué gran carrera ¡Guau! Gracias, señor McQueen No te imaginas cuánto me deleita haberte vencido al fin Ah, gracias Oye, ¿dijiste visto o vencido? Creo que oíste bien Ah, ¿qué? ¡McQueen! ¡Storm! ¿Qué tal unas fotos? Sí, sí, ven, que tomen una foto ¿Saben qué? Tomen miles de fotos porque el campeón Realmente ha sido mi ejemplo por estos años Y hablo de muchos años ¿Eh? Él es fantástico Creo que le toqué un nervio ¡Guau! ¡V chops! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!